¿De qué estábamos hablando cuando se cortó la luz? De los riesgos de desangrarse en el hogar... Ah, cortándose con cosas. A mí me dijeron que era muy peligroso cortarse con caña. Que si te cortás con caña te morís. No, pero eso... Eso me decían personas muy sabias, tan sabias como las que hoy en día siguen diciéndome cosas. Pero igual la caña... Si vos estás haciendo un barrilete, ponelo, y te cortás con la caña... Uno se corta con una caña del mismo modo que se corta con pinotea. Una astilla se te mete entre las carnes... Disculpe este giro. El giro entre las carnes es especialmente enojoso. Bien, no importa. Se te mete entre las carnes y te produce el fallecimiento. No, no le produce la fallecimiento. Es verdad que la astilla tiende a ser absorbida por el cuerpo. Se incorpora rápidamente. Al torrente sanguíneo. Se te mete una astilla en una vena y agarra para adentro. Y por ahí cuando pasa justo por el corazón... Sí. ...vos sentís que pasás de un sueño a otro. No, señor. Primero, ¿cómo va a entrar la astilla en el torrente sanguíneo? ¿Cómo va a entrar? Por la vena. Pero ¿cómo le va a entrar? No puede penetrar una inyección, señor. No puede penetrar y toda la vena... Puede, puede. Acá una señora me hace... No. ...me hace que sí, no sé. No le haga caso. No sé en qué sentido, pero me hace que sí. No, señora, no. No, 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 no es así. Sí le puede provocar mucho dolor. Por ejemplo, ¿vió que en la palma de la mano... Sí, ¿qué es esto que tengo acá? No, sí, eso... Son pelos. No, no, digo, si se le mete un... Lo felicito. Si se le mete una astilla en la palma de la mano... ¿Una silla? Una astilla es muy incómodo. Sí, claro. Porque lo siente... Vio que la mano es algo que usamos... Pero usted puede levantar el objeto al que pertenezca la astilla... Sí. ...casi sin cerrar el puño, como por arte de magia. Ah, bueno, pero usted dice que queda adherido al objeto. Por ejemplo, claro, claro. Algo de madera, un objeto de madera. Nómbreme uno con algún, no sé, pequeño cajón. Usted lo toma, la astilla penetra en sus carnes una vez más. Sí. Y usted lo levanta sin cerrar la mano... Pero qué... Y parece que usted fuera mago y las jóvenes del barrio desean yacer con usted. Pero no, señor, eso no ocurre. ¿Quién es? Una joven que desea yacer con usted. Y usted con el cajón colgado. Y yo con el cajón colgado. No, mire, además se le desgarra la piel por el propio pecho del cajón. Se desgarra si usted no tiene cuidado. Sí, bueno. Usted nunca hace ese chiste de poner una pequeña astilla de madera metida un poquitito en la piel y después hacer como que la levanta con el dedo... Pero no. ...y causar el asombro de sus sobrinos. Pero no, señor. No, yo tampoco. Yo tampoco porque me ensarto hasta la pera. No, a ver, sí hay gente que se comida rápidamente a sacar astillas. ¿Qué? A sacar astillas de otro que se ha clavado. Ah, sí. Gente de buena vista. ¿Qué va a cortar? Con una aguja. Lo pincha. Con una aguja. Te pincha, pero como del otro lado. Sí. De adentro para afuera y te la saca. Ah. Sí, bueno, pero bueno. Pero a veces duele mucho porque el tipo se ensaña. No, o... Si tenés que aguantar, si no te aguantás, no sé qué, dice. No, y le aprieta el dedo o la cosa. Y salen, a veces, litros de sangre. Bueno, no sé, no, litros no. Ahora, lo que no puede hacer usted, señora, cuidado, que no cualquiera trate de sacar una aguja, una astilla con una aguja, porque en una de esas te la mete más para adentro. Eso. No, para que utilice tejido. No, está bien. Es peor el remedio que la enfermedad, como decía mi abuelo. Cuando empieza a empujar, empujar, cuando quiera acordar, la astilla agarra el torrente sanguíneo, como dijimos en primera instancia, y después de varias situaciones desgraciadas, se produce el fallecimiento. No, bueno, no, señor. De esta persona. Sí, es verdad que a veces uno es más pinchado por la aguja que por la astilla. Claro. Ah, qué forma de decir que tiene usted de tanto relieve. Sí. Entonces, sí, después tiene que buscar una astilla para sacar la aguja y así. Y todo así. Se queda uno muy desgraciado. Igual si usted se está desangrando, vamos a poner por caso, digo, para que pueda esto cristalizar en un servicio a la comunidad. Sí. Consumado el hecho de desangrar. Claro, ya se cortó. Ya se cortó. Ya se metió una gilet hasta las berijas. Lo que fuere. Cortando, como es, sacando punta al lápiz. Bueno, sí. ¿Cuánta gente empezó a sacar punta al lápiz y después, y el golpe ve volar su dedo junto con los trozos de madera rumbo al cesto de los papeles? Insiste. Para salir un chorro de sangre en clase. Ah, yo como docente me he tenido que encontrar muchas veces con eso. Sí, muchas veces. Y no sé cómo decirle a su madre. No, ¿qué le voy a decir? Además que el alumno olfa sigue sacando punta. Sí, sí, el alumno olfa es insaciado. Claro, aún desangrando. Sigue levantando la mano, diciendo cosas que sabe, aún después de egresar. Termina la clase y el cifo sigue levantando la mano. ¡Asunción, Asunción! ¡El trigo! Bueno, sí. Y salpica sangre porque está todo cortado cuando levanta la mano. Sí, resistencia. Bueno, pero... 3, 14, 16. Que de todas las materias sabe. Claro, sabe todo. Sabe el niño. Bien. Le estaba diciendo que lo peligroso es, si usted se moja, porque si usted se está desangrando y tiene bajo agua la zona donde le sangra... Claro, esto se cortó bajo el agua. No se le coagula, señor. No se le coagula. Y así te... Claro, entonces si usted está en una pileta, tiene que salir inmediatamente de la pileta, si no se configura en suicidio al estilo de Séneca, por ejemplo. Sí, que... Los romanos solían suicidarse de esa manera. Se metía en una pileta de agua caliente, no se coagulaba la sangre, pero además había un estado de tranquilidad, ibas desangrando de a poco, como en el final del segundo sombra. Bien, bueno, y... Hablando de desangrarse... Bien. No me digas que ya terminó otra vez. Ya se nos acabó la plata otra vez. El torrente sanguíneo, mire, mire cómo sigue, mire. Este río de sangre... Pero seguro que no pagaron. No, parece que no. Así que... Bueno. Nos dejamos con el locutor. Dígalo, dígalo, sí. Dígalo, dígalo. Pausa. Pausa. Dígalo, dígalo, dígalo. Dígalo, 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 dígalo.